El grupo de Ecuador Papachango llenó de ritmo la explanada de la Alhóndiga de Granaditas en la que hizo bailar a los asistentes con su reggae mezclado con cumbia y hip hop. En punto de las 20 horas el grupo de 10 integrantes entre voces, guitarras, saxofón, percusiones, trompeta, trombón, batería y bajo comenzó con el tema yo no quiero tu amor y alentó a los asistentes a levantar las manos para poner el ambiente. Después de un par de temas bajaron un poco al ritmo de reggae y las canciones que explicaron es una mezcla que vienen haciendo desde hace tiempo e interpretaron el tema desistiré el cual remataron con el cover de los pericos no puedo vivir sin ti.